¡Suscríbete al canal! Bienvenida yo, iba a decir yo Bienvenida Lupis Gracias por esperarme No, no Lupis, no Por mi fiesta de bienvenida que me hicieron De hecho es una felicidad porque yo dije Lupis ya se va a quedar allá, seguro Estuve así, fíjate Bueno, para empezar yo dije, no va a bajar otra vez la montaña Ahí se va a quedar Fíjate que de las tres montañas, dos de las que subí se bajaban a pie Y subir es difícil, pero bajar, las rodillas Yo nomás oía, voy a subir Bueno, pero bueno, fatal, fatal Pero bueno, padrísimo, divertidísimo Bienvenida, welcome Gracias, muchas gracias Casi no regresaba efectivamente Sí, no, Lupis, qué verdad Y entonces tuvieron sus elecciones Claro Nuestra selección, que no pude votar Ay, fíjate Tu voto era el que hubiera decidido Sí, yo creo Hubiera hecho la diferencia ¿Sabes qué? Pues no, fue absoluto, contundente Una mayoría absoluta No, fue tremenda Y luego, está bien Oye, fue tremenda la contundencia Y vi que ustedes platicaron de las elecciones y todo Sí Leí a los comentarios Dicen, no se metan en política Eso, espérate Mira, dices Ni, ni, ni Ni, ni Porque en política, ni, ni Y luego vas a las series Series, no Ni, ni, novelas Hablas de novelas Novelas, no Novelas, niña Solo Televisa Solo Alteca Pues es que tampoco hay que entregamos tanto Pero entonces ya Ustedes hablaban O peinen, si bañen, si perfumes Eso me cae de gordo Sí, eso qué ¿Qué es lo importante de nosotros? Hablar Es que ahorita voy a hacer los anuncios Porque como pusimos nuestro promo De, de, a ver A resolver las dudas del público Quiero a ver si hueles bien Porque ahí dice que No No, sí Bueno Bueno, no hueles mal Ay, a mí ya se me acabó el perfume Fíjate que estaba entonces viendo Que, pues ya Ganó Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Oye, ¿qué tal todos Viendo en mis cómodos? Pero ya vimos que ya va a poner En el IMSS A no sé quién Del fraude de no sé dónde Tiene a Manuel Barlet del PRI Y luego ya puso a A Ebrard A Ebrard Que leí un tuit sensacional Que decía Qué bueno que puso Ebrard de canciller Para que construya el muro Se chingue la lana Y se les caiga Como la línea 12 Pero entonces Y iba leyendo Todas las cosas Que ha estado anunciando Que va a ser, ¿no? Y leí una cosa sensacional Que les va a encantar Leí una persona que puso Te pareces tanto al PRI Que no puedes engañarme Es el nuevo PRI Esa es la verdad Pero bueno Ya no vamos a Y bueno Yo también leí por ahí En un tuit Una cosa muy razonable Que ya le estaban Sí, él está anunciando Una serie de cambios Que va a ser incluso En la cuestión De la reforma educativa Este, qué barbaridad Pero bueno A lo que voy Es que decían Todavía no llegue Y ya le están Ya le están tirando Todas las Pero más le están tirando Sus propios seguidores Sí Bueno, pero bueno En fin Lo normal Lo normal Pero sí o no Está bien raro Que todo el mundo Así O sea, pero ¿sabes por qué? De pronto Todo mágico Oye, y que Trump Le puso Juan Juan Trump Así ¿Cómo? ¿No vieron la nota? Yo tengo por ahí la foto Pero bueno Yo ahorita la pongo Porque como ahorita Así podemos poner cosas Resulta que Dicen Salió Se filtró Que entre su grupo De allegados Entre su equipo Trump Donald Trump Se refirió a Andrés Manuel Como Juan Trump Porque lo ve muy parecido a él Pero velado Pero velado Pero velado Oye, bueno Hicimos unos anuncios En nuestro microvideo Del jueves pasado Que estábamos en reconstrucción La realidad Reconstrucción Estábamos efectivamente Bueno, sí estábamos en reconstrucción Pero bueno Y vamos a seguir Las preguntas eran Boris ¿Se va a quedar Boris De historia en historia Ahora que empieza Intrusos el día de hoy Que ya empezó por cierto Y ya terminó por cierto Ya estoy aquí Ya está aquí Boris, ¿te vas a quedar Con nosotros? ¿Nos vas a hacer el favor? O nos vas a O de plano Claro, cierra Ya de una vez Ciérrate O nos cerramos Ya de una vez Hola A todos ¿Qué creen? Estuve analizando Viendo Si se puede No se puede Los grabados Los en vivos Y tomé una decisión Que yo no sé Si les va a gustar o no Si existe un programa En el cual yo no quiero dejar Se llama De historia en historia Lo voy a dejar Nel Paz O sea Nel Paz Yo me quedo en De historia en historia Claro Ya afecte los horarios Es que eso también Lo vamos a anunciar ahorita A eso vamos Claudia Claudia O la parte de la reconstrucción La cuestión del pelo ¿Qué vamos a hacer? Yo reconstruíme yo Pero no ni madres No O sea Me gusta mi trencita Eso que te dicen Ay Claudia Peínate 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 No Porque ustedes no saben Lo que yo tengo que hacer Desde que me levanto Porque yo vivo en Cuernavaca Y desde que me levanto Todo lo que tengo que hacer Aquí ya llego sudada Aquí ya llego verdaderamente Hasta la Mauser Porque De las 8 de la mañana A la hora que nos vemos Para hacer el programa Ya hice de todo De todo Claro Casi de todo Porque es un horario Obviamente Sí, sí, claro Claro Diurno Pues mira La cuestión de que Claudia se va a peinar Pero el otro día Alguien escribió Dejen de hablar del cabello De Claudia Mejor pregúntenle Cómo se lo cuida Porque lo tiene muy bonito Ahí está Pues miren, miren Hay que trenzarlo Por eso lo traigo Y en la noche Cuando te duermes Te cepillas No me cepillo Como Rapunzel Sí, sí Que de hecho No lo ha notado Pero cuando menos No cambié de peinado Pero sí me corté Como un buen Porque cuando me bañaba No, cuando me bañaba Hasta de cuenta Que se me metía Y se metía Y se ahí Ah, no Y doblara Daniela Romo No nos queremos Iba aquí Imagínate Oye, era como cuando Daniela Romo le hacía Celos de tus ojos Ándale Así Daniela era mi hit O sea, yo decía Si Daniela Le llega el pelo hasta ahí Güey Porque yo no Yo tres dedos más Pa' abajo Oye, bueno Y luego yo también era así Yo voy a dejar de interrumpir Ay, claro que no puedo No, pa' acá de interrumpir a Boris Hace rato O sea, no puedo Oye, y luego lo del canal Que si abandonamos el canal Que si me voy a salir yo Que mejor ya no regreses Pues como Les quito el canal O como que hacemos Dice Lupita Es mi canal Luego que hacemos Es el canal del programa Pero yo Alguien lo tenía que abrir Con un correo Ay, no importa Entonces Si querían cambios drásticos Pues sí hay uno No, no más Muy fuerte Hay una cuestión También con respecto a eso De que Ay, es que se quejan mucho ¿Y pa' qué contestan los comentarios? Oye, pero di así Ay, ni, ni Ni, ni, ni Pero aquí cantitan los comentarios Pues es para qué escriben los comentarios Pues pa' que los contestemos O no Y a unos les damos gusto A otros no Porque era lo que decía Boris Hace rato que Telenovela 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 no Serie Política Bueno, ching ¿De qué querían que platiquemos? Pues del manicure Mira No, pero también hay gente Que hay que agradecer Que dicen Como sean Despeinadas Peinadas, maquilladas Pero las queremos oír Que les importa lo que hablamos Y no como luzcamos Porque Eso está chido Oigan, oigan Mi prima me acaba de enseñar una Pero seguramente Dije Lupita ¿Cuál? Esa pinche aplicación ¿Cuál? Del WhatsApp Del WhatsApp Del teléfono Del iPhone Sí Para verte Es que estuvo mi prima conmigo Para verte mejor, claro Todo el mundo Pero 729 Entonces agarra mi prima y dice Prima Estamos en la alberca a las 12 Vallenato ahí, ¿no? Y la selfie, prima Sí Ángel, espérame, prima Y entonces hay una aplicación chingona Sí, de veras, sí No se ve ninguna puta ruga, prima Claro, claro Las vamos a poner aquí Hay que ponerla aquí ahora, ¿no? Esa plena Es que a este como Ah, bueno Entonces ya El aviso final Aviso final Es Y yo creo que es el más importante Porque todos los demás Pues van mal Digo, la neta El más importante es que Este programa va a cambiar de horario A partir de hoy Va a ser a partir de Bueno, como ya se habrán dado cuenta Cambió a partir de hoy Sí A las 8 de la noche Y lo único que no vamos a poder cumplir Del videíto que les pusimos De un minuto y cachito Es que esto iba a ser en vivo No lo es No lo es No lo logramos No lo logramos Porque, a ver O se quedaba Boris Sí, es que O lo hacíamos en vivo Es que cuadrar tantas cosas Está muy complicado Es que crean que de veras Las tres Somos una pinche complicación Sí De muchas cosas Porque Boris puede en un momento Tú puedes Bueno, cuando baja de la montaña Yo tengo 24 por 7 Cuando baja de la montaña Se puede Y yo vengo de Cuernavaca Y tengo Sí, es complicado Y los horarios son limitados Entonces Nos van a tener que tener paciencia Y nos van a tener que seguir Con toda la fidelidad del mundo Actualmente Y en algún momento Regresaremos en vivo Vivo Cuando se pueda Estaremos en vivo Cuando se pueda Y nos organicemos Lo hacemos en vivo Lo hagamos en vivo Exactamente Y ya Pero no sean friquentantes Además pongan sus cosas A ver Ahí está más el Twitter Para que eso sí está en vivo Pueden escribir lo que quieran Si está durante Durante la transmisión del programa Nos pueden escribir Y si estamos atendiendo Con mucho gusto Contestamos bien En vivo Creo que eso va a ser Muy importante hoy Eso está padre Claro, claro Cuando el programa esté Que la gente por Twitter Nos digan Ah, pues no estoy de acuerdo Saquen a Claudia Para que si se quiere peinar O si no se quiere peinar Ya no aparezca Si Lupita Va a estar interrumpiendo Desaparezca La Boris va a desaparecer Y entonces Pues no sé a quién Vamos a poner aquí El otro día Interrumpí tanto al taxista Que se bajó del coche Se bajó enojado del coche ¡Cállese! Por favor, ya cállese! Oye, y también quiero decir Otra cosa Lo voy a confesar Lo confieso Cuando yo empiezo con estrés Tensión Y nervios Me empieza a dar tos Es una tos nerviosa Entonces Si bien que estoy tosiendo Bueno, arrancamos Programa hoy No está fácil Está fácil En el sentido de Bueno, estoy con Carmen Que la conozco Con Marta Con Pepillo Con los que has trabajado Con Mac apenas La estoy conociendo Apenas tenemos un mes De estar trabajando Un mes y medio Más o menos Pero claro que todo inicio Porque es volver a empezar Todo inicio Es importante No, y además Hay mucha expectativa Claro Y eso te hace Como no está padre Oye, hay que hablar de intrusos A ver, cuéntame Sí, hablemos de intrusos A ver, para ahorita Intrusos ya pasó Ay, ¿cómo te sentiste? Mira, bien Ay, ya pasó Ya pasó Sí, porque estamos a las 8 de la noche Ahorita son las 8 de la noche Pasa, es que aquí oscurece tardísimo No, ok, bueno No lo vi porque andaba Es como en Rusia Es como en Rusia Allá en Vancouver O es que es a las 10 de la noche Pues sí, en Rusia ¿Qué me dices? Si tienes 5 minutos de noche Pues nada, bien Bastante contenta Ustedes saben Y lo he hecho Desde que arranqué mi carrera En Guadalajara Que me gusta el campo Me gusta salir A hacer entrevistas Entonces, bueno Pues el día de hoy Yo tengo una sección Dentro de intrusos Que se llama Confesiones Que es tuya, tuya Ah, yo salgo a hacer Entrevistas y tal Que es depende De lo que el artista Quiera decir Es decir, si es chistoso Si es de cotorreo Ya vieron hoy Que en plan entrevista Vomitó Fernando Carrillo Porque por andarme albureando Comiendo arepas Y poniéndole chile habanero Pues se le atoró Y entonces ¿Pero qué se le atoró El chile habanero? Ah, carajo Es que dijiste arepa Ah Ah Bueno, pero el chile habanero El gas Es muy picoso El gas Claro Me dice, provecho Me traen una arepa Él quería ir a un restaurante En polanco Que así se llama Arepa Lo baña de chile habanero Y yo estaba viendo Y yo prefiero el chipotle La verdad Y entonces Estábamos hablando De que si alguien Se le había resistido Y que todo Que no había ninguna Que él quería Que se le había resistido Y le da la mordida Y entonces Empeza Y entonces le digo ¿Se te atoró La arepa? Pero sí le digo Se te atoró La arepa Y en eso se levanta Y le da un trago Tragote de agua En ese instante Se levanta Y No Oaxaca Y entonces El camarógrafo No me hace Ay, qué asco Pero tú sabes que El vómito es una reacción En cadena Vomitas tú Vomito yo Vomito Se va Tomó los bostezos Bueno, pues yo Yo lo veía vomitando Y yo seguía comiendo Mi arepa Ay, no, qué asco Se los juro Se los juro Júramelo Se los juro que Ay, no ¿Cómo lo hiciste? Pues es que Una vez que no soy tan asquerosa Pero Si vomito Si alguien vomita Pero yo lo vi Y entonces vi que vomitaba Por la boca Por la nariz No, pues no Que por No, por eso Es que por la nariz Y por la O sea, las dos partes También por la nariz O sea, así Por la nariz Y por la boca Al mismo tiempo Asqueroso Y yo así Comiendo mi arepa Que estaba buenísima Y entonces ya se sienta Pues seguimos platicando Y tal Y no crean que yo soy mala onda De haber sacado eso Lo saqué porque Él me dijo Puedes usarlo Para lo que quieras No tengo ningún problema Sí, claro Y entonces Pero él dice Que en cualquier día Que nosotros querramos Aquí estará sentada No, gracias Pero no le damos nada de comer Güey Y si se le atora Eso fue Pero eso fue Por andarme albureando Exactamente Por andarme albureando Eso pasó Oye, pues muchísima suerte En este programa Sí, mira Está Está padre No vamos a A ver Lo que quiero decir Es que no vamos a competir Con nadie Competimos Pues si tú no quieres ver Lo que hay en otros canales A las seis de la tarde Bueno, pues ahí estamos nosotros Yo creo que todo el mundo Pero no vamos a andar persiguiendo A los artistas Claro Claudia, Claudia ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Ándale con... No, no se trata de eso Se trata de pasarla bien De tener Pues algunas notas exclusivas Que se usan Dentro de la empresa Y eso es algo Que Carmen Sí hizo mucho énfasis Los quiero todos Haciendo cosas Y otra de las cosas Que bueno Me habías adelantado Oris Yo por eso no le pedí Trabajo a Carmen No, porque tú eres un huevo ¿De qué? Huevo De pascua De pascua Va a querer Va a querer que no vaya De vacaciones A ningún lado Exacto Que no vaya de viaje Imagínate tú Con tu gira Esa etílica ¿Quién te la aguanta? A ver, cómo Nadie te aguanta Tu gira etílica Pero bueno Perdón la interrupción ¿Vieron? Este es no Ay Lupis Cómo interrumpe Chingas Ahora voy a estar pendiente Te voy a decir Cállate A mí lo que me gustó Que me platicó la Boris Porque le estaba yo preguntando De intrusos Que es como muy dinámico Porque no es exactamente Lo mismo que están Todos en todos En un sillón Y todo el mundo Opinando Y entonces tú eres el bueno Tú la cabrona Tú la perra Y tú el no sé qué Eso tú me lo dijiste Tú eres la cabrona Tú eres la perra Ok, está bien Es que yo he visto programas Donde hay una cabrona Una perra Les ponen personaje Exacto Aquí no, aquí mira Carmen dijo Cada uno son diferentes Y cada uno va a hacer Lo que quiera hacer Ahora Eso sí lo tengo que aclarar Hoy no hubo tanto movimiento En el foro Porque es un foro muy chiquito Entonces si yo te digo Del otro lado del estudio Es aquí Por ejemplo En este programa Vamos al otro lado del estudio Porque está Claudia de casa Con la nota de ocho ¿Dónde estás Claudia? Ah, y tú me dices Aquí O sea, aquí Oye Anúnciame, anúnciame Y ya estamos En historia en historia Y Claudia de casa Tiene una súper ¡Ah! Así le haríamos nosotros ¡Ya llegué! Ni más ni menos Que como cintia casas Y ayer no me vi ¡Chinga! Me perdí Me perdí Porque todavía no me acostumbro Al personaje Estaba sentadita Platicando con Miki Con Miki de catorce años Ay, que ¿Y le estabas tirando el calzón? No, no, no No, fíjate que no Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ya, ya, entonces Ya me estoy sacando ¿Qué tal el capítulo de ayer? Cuéntanos el capítulo de ayer O platicamos el jueves mejor No, el jueves ¿El jueves? ¿El jueves? Pero fíjate Entrevista en Estefi Oye Estefi Que la serie Ya contactaron contigo Para que tú Oye, que dice que Luis Miguel Era Luis Miguel Padulto Problema Porque una cosa es que diga Cintia Casas Y yo no lo puedo demandar Ni me puedo enojar Por nada Y otra cosa es que si ponga Erika Camil Porque es un nombre real Es Isabela Pero es que Camil Está usando el Erika Camil Con su papá Señor Camil Y el señor Camil Que tanto le anda cuidando A la niña Y cierra la piernita Y no sé qué tanto Y entonces la niña Pues se despierta Es que papá le dice No quiero que andes Con Luis Miguel Porque te va a lastimar Y tanto seguido Papá Pues como de sí Pero yo le doy Un consejo A Erika o Isabel Isabel Hazle como Lorena Herrera ¿Cómo? Es mi gemela Y echa la culpa Acuérdate que Ella fue la que posó Desnuda Pero se inventó Una hermana gemela Y luego Solita con su mentira A los años que pasó Dijo Puta madre ¿A dónde consigo A mi hermana gemela? Y no hubo Pero no hubo Hermana gemela Era ella A propósito de Lorena Herrera Está peleándose A ver Ah sí Porque son A ver ¿Quién se enteró De ustedes Que Lorena Herrera Sherlyn Y Ninel Conde Se están peleando Yo Porque yo En las noticias No dijeron nada Yo me enteré Y te voy a decir Y me pareció muy raro Yo a Ninel Ni la sigo Cabrón Ni ella me tiene bloqueada A mí también ¡Chocala! Ay yo voy a ver Si estoy Dejeme ver Oigan pero Alguien nos tiene bloqueada Las tres Que hemos coincidido Houdini ¿No? Ah no ya me desbloqueó A mí no La Chapoy me tiene bloqueada A mí La Chapoy me tiene bloqueada A mí Mi lista de bloqueados A ver Espérame Espérame el pergamino Me tiene bloqueada La humanidad Ni Ninel Conde No me tiene bloqueada Ni qué más A mí sí me tiene bloqueada A mí sí me tiene bloqueada Hablamos de ¿Pati Chapoy te tiene bloqueada? A mí sí A mí sí Por eso se va a sus cosas Por eso tomo tanto Sí Se va a su giretílica Pero bueno entonces Porque se va a su giretílica ¿Por qué se pelearon? Y nadie lo sabe Pero está Ay perdón No 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 Di lo que quieras Está tomando su vinito La Lupis Y agarra y dice Salud Chapoy Porque no tiene bloqueada No Y luego dice Chapoy No dice Más Maruco más Yo quiero más Pero bueno A ver El pleito El pleito Lorena Originalmente Lorena y Ninel No se caen bien Yo creo que hay ahí Como un Una rivalidad Una rivalidad No sé si de nalgas De De boobies O de De chichisflas O de operaciones Porque ahí se va andando Un quien vive ¿No? Yo la pompa Tú Yo esto Yo en el otro Me los dientes El este Yo no lo Todo ¿Y qué crees? Que la serlín va tomando Bando ¿Y Sherlín qué? Pues Sherlín nada Pero Nadie le había hablado Y se metió Sherlín Apoyando a Apoyando a Ninel Y las dos Burlándose De mi Lorena Porque Tan simpática Mi Lorena Sí, Lorena es bien simpática Muy linda persona Lorena cambió Mi percepción de Lorena Creo que ya lo habíamos dicho Hace como 500 programas Cambió con Big Brother Sí, sí, sí Yo la veía en la madrugada Cocinando Yo me acuerdo Que fue a radio Y a una entrevista Y la verdad es que Una mujer muy agradable Muy agradable Y todo Entonces en esta partida De que Sherlín ya tomó Partido por Ninel Yo no puedo tomar Partido por Ninel Porque ya ves que soy su comadre No me reconoció No me reconoció O sea, soy su comadre No me reconoce Pues pobre señora Ya de tener este ¿Cómo se llama eso? Alex Jaime ¿Verdad? Ok Mejor que no se acuerda ¿Cómo se llama eso? Para la memoria Para la memoria O como A López Obrador Áble 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 Suéltela Ya suéltela Ya por ahorita Debo tener varios insultos Por el inicio del programa Político Pero bueno Bueno Ya Pero no es político Cómico musical Ah, claro Pasa nada ¿Sí o no? Bueno A lo que yo voy Yo te apoyo Lorena Me caes de maravilla Tú eres una señora Tú tienes un mejor show Que Ninel Conde Ahí se van cantando las dos Porque no cantan No cantan O sea que le puedo decir A cualquiera de las dos Sí, lo tampoco Pero yo estoy contigo Lorena Herrera En ese pleito de De las Del trío Sí, pero las arpías Sí, porque están jugando Con el nombre de la Shardina está en las arpías De hecho Por eso Por eso Por eso defienden a Ninel Entonces digo que están en una mesa Y entonces se están agarrando Y entonces la Sherlyn Ya tomó partido Oye, el otro día Vi a Lorena Herrera No en vivo Si en el programa hoy Se cortó el pelo Se ve re bien Aquí corto No lo vieron No, no, se ve muy bien Se ve muy bien Lorena Herrera Con el pelo corto Está bien Muy bien Oye Lo que estaría bueno Sería que se viera bien El programa hoy Eso se hacía Pero no estamos hablando Oye, yo A ver Espérate Es que te voy a decir Calla Acabo de descubrir Hoy estuve en hoy Ella estuvo en hoy Y yo voy mañana Ok, no ¿Sabes qué? Habla lo que se te hinche Es que yo Vestejaron en la academia A los 25 años de Azteca Sí Y salieron todos El elenco Y bailando Y todo Y entonces Están haciendo una estrategia Para levantar el canal ¿Es cierto o no es cierto? Sí ¿Cómo no será? A ver ¿Cómo nos van a ser Genios Que mandaron a su mejor productora A Televisa A destrozar el programa Más importante Eso se llama Festejo de 25 años O sea, los Ya O sea, mira Vamos aquí a armar un showcito Y mándate a Magda Y que les arruine el programa Y ya está Y ya Oye, Lupis Yo puedo llevar Yo puedo llevar Una acompañante mañana hoy ¿Me acompañas? ¿Por qué quieres que vaya? ¡Vamos! Claro A ver Yo estuve hoy Era un decir Y ustedes van mañana Yo no Yo estuve hoy Ustedes van mañana Ah, sí, yo claro, claro Yo voy mañana Pero yo te invito Para que vayamos juntas Oye, lo que sí es Bueno No, pues si yo Perdón, los conductores No tengo nada contra ellos Lupis La producción no me gusta Tú eres libre De decir lo que se tinche La gana Porque es nuestro programa Y si nos quieren escuchar Y si no Pues no Pero descubrí la estrategia No, no sé Oye, y entonces Ahorita que hablabas De la academia Que arrancó ayer Compitió Frente a frente Contra el final De Tenías que ser tú Nuestra novela favorita Sí De Mopat Y entonces Oye, también eran Mis favoritas ¿Ah, sí? Sí Oye, pero tú te habías ido A la montaña Sí, es que nosotros Aquí hablábamos Pero ahora que dices De los 25 años Y que fue el elenco Y así Y estaban los académicos De así O sea Eran cuatro Que quedaron En el lugar Décimo octavo O sea Bueno, bueno Estaban Bueno, estaban Miguel Ángel Que canta muy bien Sí Estaba Erasmo Catarino Yo vi una foto Estaba Erasmo Catarino Que lo hace bien Estaba la otra güerita Como ese Wendolí Me parece Wendolí Ah, Wendolí Otro que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Que tocó la guitarra Que yo dije Este debe ser concursante Pero no era de egresado Y otros dos Que no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? O sea Pero eran muy pocos Ni Yuridia Ni Yair De los 300 que han salido Fueron seis Ok Se me hace que los cuidaron mucho ¿Doñita? No No, no Cintia estaba Bueno, Cintia estaba conduciendo Oigan, ¿y qué les pareció? A mí me gustó Adal Alguien puso por ahí Que Adal es un cuate Y hay que aceptarlo Es un cuate que Para conducir Y todo ese rollo La verdad Se la sabe Se la sabe Yo creo que un hándicap A favor de la academia Fue Adal Ramones Si Adal Ramones No hubiera conducido Ese programa El de ayer Dios de mi vida ¿Quién sabe qué pasó? Que Dios nos agarre Ah, bueno El otro conociste a Dio Yuberes Sí Nos encontramos aquí abajo Pero Él es el productor Yo creo que sí Es un gran acierto Adal Yo también Absolutamente lo creo Lo criticaron Porque claro A ver La apertura estaba terrible La canción es horrorosa No se pega nada Patético Patético Pero bueno Pero luego el musical Que hicieron Pues tampoco era Brodo Y como dijo Adal Pero estaba bien Adal tiene ese talento Adal ha hecho musicales Ha hecho teatro musical Es un showman Sí Está bien Está bien con muchas tablas Aligeró la relación Participantes Con jurado El talento es nulo Nulo No viste ninguno ¿Ves que hacen un anuncio De aparatitos para sordera? Acústic Entonces a los que hicieron El casting Les debían de regalar unos Porque deben tener oído De artillero Los cabros Ni uno Ni uno Con mínimo de talento No, nada Nadie Fue sensacional Resulta que hay una niña Que dice No, pues fulanita O Sofía, Petro Sofía Sofía no quiso entrar A la vela ahora Y entonces Tuvimos que hablarle A la que conteste A Tintín Bueno, bueno, bueno Sí Y entonces las dos horas y media O dos horas que dure la academia La chava está en el trayecto De su casa Que pues debe vivir en No sé En solchicalto Satélite Se tardó un chingo Y en domingo Olvídate Debe vivir en Michoacán Se tardó años en llegar Y la van a ir entrenando En el camino Y mire, le estamos viendo Y así Yo, o sea Esperamos tanto a esta niña Todo el programa Que yo dije Debe ser María Calas ¿Estás de acuerdo? O sea, olvídate María del Sol es una idiota ¿Esta es la famosa Marían? No tengo la menor Sí, ¿no? Marían Pues llegó y tampoco, creas, ¿eh? O sea, ¿no crees que rompió el cuadro? Yo no Ay, qué bueno que la esperamos No No No, es una niñita que Ay, es que le echaste mucha pasión Y tú sí la vivís Ah, sí, sí Así que tuvieron la realidad ¿Y los jurados qué dijeron? ¿Qué? Eso, eso, eso Eso dijeron Eso dijeron Que tú sí le echaste ganas Y la pasión No, no, pero casi, casi le dijeron Mira Te desafinaste toda la pinche canción Casi, casi Sí Este Te tienes que pulir de aquí al universo O sea Al siguiente mundial De aquí a la tú Y luego regresas Pero le echas ganas Le echaste emoción Y yo digo Pues yo también le echaron emoción a acampar En la regadera Y a mí nadie me saca en la academia ¿Y qué tal? Oye Oye, y Edith Márquez guapísima Guapísima Sí, pero se puso ojitos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí ¿Ojitos? Sí ¿Ojitos? Se puso mucha pestaña No ¿Hablas a lentes de contacto, pupilentes? No, no tiene ojos claros ¿Pero no se vean ojos claros? ¿Qué te pasa? Sí, se le veían ojos claros Se le veían ¡Claro! Sí Y yo dije Dios, ya se compró sus ojitos Mi telenovia ojos claros Es un alma en pena Que va arrastrando Traía ojos claros Y se le notaba ¿Sabes a quién se parecía? Como los de Diana Salazar No, anotan ¿A quién? A Diana Salazar No, no 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 Mándale ginkgo biloba ¿Para qué es el ginkgo biloba? Para la falta de memoria Eso pasa por interrumpir Eso pasa por interrumpir Bueno, finalmente Nos gustó el primer día de la academia A mí no Mira, yo te voy a decir algo Con toda paz A mí no Con toda paz Para mí, Guadalupe Para mí Un programa que me da para comentar en Twitter Una cosa tras otra Pues me entretiene No tiene que ver No quiere decir sea positivo Por eso, no es la pregunta La pregunta es ¿Te gustó? Sí, claro No, me entretuvo Me entretuvo Pero la producción Vamos hablando de un programa La producción, el conductor Los participantes, los jurados A ver, yo te lo voy a poner así No lo puse Pero lo iba a poner en Twitter Que a mí me provocaba Mucha curiosidad Y mucho interés Ver la academia No lo puse Que no, que no lo puse Ahorita pensándolo bien, ¿verdad? Y entonces, pues se me fue No puse el Twitter Y obviamente Empiezo a ver la academia Independientemente Y quitando Como ya dije A Adal Ramones Perdóname Pero Fatal Fatal Y los jueces Dios de mi partida madre Ok, nunca lo habías hecho Ay, verdad Nunca No Es que así Y tu mamá tan linda Y mi mamá tan linda Bueno, yo coincido contigo En que si Adal Ramones No hubiera conducido la academia Yo hubiera sido Patético Yo no lo hubiera aguantado La verdad es que no hubiera Pero había una Había un balance Que me hizo quedarme A verla Porque había Entre lo bueno Que sacaba Adal Que Saben el chistorete Salvaba varias situaciones Porque una chava Se volteaba Para otro lado Luego le mandaron Al dexatlón No hablaban al micro ¿No? Como que salvando situaciones Adal O sea, su actitud Te atrapaba ¿No? Entre la ingenuidad Tratando de controlar A los jueces También O sea, fue una dinámica ¿Cómo te diré? Como lo bueno y lo malo El ching y ching Fue un programa Por un lado Que tenía cosas muy buenas Y otras que son Terriblemente malas Oye, yo leí Desgraciadamente Los concursantes Leí Por ejemplo Es como ese juego Que se suben los niños Y uno sube Y el otro baja Y así está Pero además yo amo la música Espérame un momentito Yo leí Muchos comentarios Por ejemplo De tu hermana De María Bárbara Martínez De Chío Maldonado De Lupita Reyes Que el audio Era una cosa patética Que se oía fatal Pues en realidad Es que yo Yo sí lo vi Lo vi algunas cosas Porque estaba viendo El final de Tenías que ser tú Que ahorita lo comentamos Pero entonces Estaba como zapeando Y de repente Sí oía la música Como muy arriba De los chavos Unas desafinadas De igual de la hora Lo que les falló El sonido Fue no apagarlo Porque ojalá No, pero podría saber Oye, las dos primeras Que se presentaron Ay, tú la del vestido rosa ¿Qué tal? La del... Sí, cómo de verdad Yo nomás puse En las calles En las calles Por favor El chavito Es que de chiquito Me pegaba Le decía Si te voy a encantar Te van a volver a pegar Mira, yo vi una Que había estado viviendo En Tailandia Y no sé qué Ella cantaba bien Porque sería el chileno Va a ganar el chileno Sí, ya seguro Sí, ya seguro Claro Porque además Tiene buen porte Ah, y entonces Es que resulta Que este montaje Tiene buen porte Así dicen los chilenos Tiene buen porte Entonces resulta Que este montaje Fue de los propios alumnos Lo hicieron ellos Ah, ok ¿Dónde está Beto Castillo? Que es un excelente maestro Se perdona Es como los niños Cuando quieren cantar En las fiestas familiares Que los papás Ay, angelito de Dios Ya cállate Bueno, mira Yo estoy segura Que muchos que vimos Van a salir cantando Mucho mejor Porque hay un gran maestro Que es Beto Castillo Beto es de verdad Uno Es más Hace muchos doblajes De películas de Disney Al español Y Beto canta sensacional Y seguramente Pues los llevará por Bancamera Porque es muy Muy buen profesor Pero acuérdate Que conocemos Un director de escena Eric Morales Que Pues como él dice No se puede hacer actor A las piedras Bueno Que es estúpido Habrá alguno Otro de plano Pues no, ¿verdad? Oye Cuando coincide El pésimo actor Con el pésimo director Como vimos Con Víctor Con Garcini Ah, sí, sí O fue Era algo mágico Surrealista Mágico Surrealista Verdaderamente psíquico Y seguirá, ¿eh? Porque viene Viene La segunda parte Que se van a Brenda A la mitad Ah, ahora no sabían Ay, ¿por qué no se va Víctor a cantar? Porque Ana Brenda Tenía contrato para cine Lo había dicho Desde antes No, no, no Yo esta fecha Me voy a hacer una peli Lo que alcance a grabar De aquí para allá Entonces a lo mejor Vete a ver si la matan Se va de viaje La meten a la clase Y quién sube de protagonista No sé quién se va a quedar De protagonista Ah, eso sí A lo mejor hay una nueva abogada Oye La niña de Grachi Ramos Se apellida ¿Qué es? Lo es Ramos No, no, esa no Esa no es de Grachi No, es una No sé ni siquiera Qué es Grachi Perdón Es una venezolana Y mi edad Es una venezolana Si me googleas Grachi Porfis Y se apellida Ramos Yo la hiciste así La hiciste contigo ¿Viste? Solidaria ¿Quién? La hiciste Si me googleas Porfis Oye Y estaba No acabamos de hablar De el final Kimberly dos ramos Kimberly Que ya la vimos En una telenovela En la telenovela Que te fascinó, creo ¿Cuál? En la del vino De Irina Baeva Era tuya Oh, esa era la ¿Verdad? Que era Una güerita muy bonita Ella salía ahí Ya, sí, ya Kimberly dos ramos Oye, y dime algo Boris, ya no acabamos De hablar del final Ah, perdón No, no, no Yo las interrumpí Ah, me encantó Ok Pero creo que Televisa Sigue abusando De las dos horas Con una hora hubiera sido suficiente ¿No crees tú? No, yo también Este Ya tienen que hacer un cambio O sea, y esos finales Yo amo a Mapati Lo saben Y todo iba perfectamente bien Pero eso es la O sea, no Si le siguen dando Todo en dos horas No llenan Y entonces lo único que hacen Es como les van a dar Las dos horas Llena de paja 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 Mamada 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 Oye, si así fuera Claudio serían un exitazo Esa fue la serie De Luis Miguel Eso sí fue ahí Sí pasaron las primeras escenas De una y otra De una y otra Y otra Ay, se me salió Perdón Pero bueno Te entendimos Pensé que estaba en mi comedor Prácticamente Pero bueno Resulta que Perdón No importa Lo que Claudio quiso decir Es que la llenan La rellena Ahora, qué bueno Que no tiene sentido Voy a confesar algo Confieso Yo no conocía en persona Fernando Alonso Guapísimo Y estuvo hoy En hoy Porque fueron Fueron Chantal Andere Ari Díaz Fernando Alonso Y entonces yo me llevo Perfecto Que conozco desde hace Mil ocho mil años A Chantal Chanti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Perfecto Nos abrazamos Ari, ¿cómo estás? Que yo la había entrevistado Perfecto Y entonces yo lo vi Que él estaba en el espejo Y volteó Y le dije ¡Ay, yo le he mucho gusto! Soy Aurora Valle Aprovechando Me encantó Tu nombre Tu personaje Lo sobe, entiendo Oye, explícame tu personaje Porque no entendí Algunas cosas Así le hice yo Y entonces Qué bruto No está guapito Es muy guapo Es muy guapo Gracias Magda Rodríguez Gracias Carmen Amendais Por mandarme Hoy a hoy Lo pueden mandar mañana Por favor que voy A hoy Por favor Qué guapo Y fíjate Para que me dé la bienvenida Me gusta mucho Cómo actúa A mí me encanta Porque estos matices De ser tierno Yo te quiero mucho Al furioso enojado Que se pone rojo Que se le salen las venas No, pero además Otra cosa Me gusta Me gusta el montón Increíble Fernando Alonso No hombre Qué bárbaro Nos llamas Por favor Pero además Además de guapo De muy buen cuerpo Ay bueno Yo hasta ahí No llegué Hasta ahí no llegué No se lo vi en persona Así paradito Ay no lo viste Tú en la novela Que luego se le veían No, la verdad La verdad es que sí Tiene muy buen cuerpo Yo sí lo he visto Con camisetitas Dice Boris Que se le den Sí, aquí Aquí Y entonces Además de estar guapo De buen cuerpo Resulta buen actor Sí Bravo Por favor Vagavo Vagavo Igual que Ari Díaz Que Chantal Pero bueno Ok, nadie le va a quitar El lugar número uno A mí A quién A Andrés Palacios Oye que muy lindo Andrés Palacios No estuvo en el final O sea no estaba aquí en México Hizo un live Desde donde está de vacaciones En Instagram Eso está padre Está en Vail Está en Vail Colorado Claro Es que los actores También los entiendo Están meses encerrados En foro No, es horrible Y entonces sale Y coincide con que sus hijos Están de vacaciones ya Sí Vámonos Para que te quiera Oye, qué maravilla En la reforma educativa ¿No podrían poner algo De que los niños Ya no vayan a la escuela? Porque Fíjate No hay tráfico Es maravilloso Sí Ahí te das cuenta Y no te El daño que nos hace la educación El daño que nos Oye Nos está haciendo la educación Bueno, perdón la estupidez Que acabo de decir Estaba en broma O sea en broma Pero el tema es Que controlen el tráfico Y no te tocó salir Cuando jugaba a México No, qué placer No, qué placer O cuando Mañana ¿Qué partido? Mañana juega La France Entonces vas a ver Cómo va a estar bien tranquila Oye, cuando México perdió 3-0 contra Suecia Debimos pensar Que algo no estaba bien ¿No? Porque ya después Acabamos perdiendo Contra otro Con Brasil Que ya nos ganó Nos eliminó Donde Neymar rodaba Y rodaba Y rodaba Y allá Oye, se lo acabaron Este cuadro Sí Lo dirige Garcini Oye, si mi imagen Ha robado Ha robado De acá para allá Qué fuerte Porque también hasta Por ejemplo Los belgas en Albur Sí Todo el mundo cree Que van a ser campeones Porque son los belgas Pero yo creo que va a ser Francia Yo también Sin un chiste tan malo Es un chiste viejísimo Pero además Muy malo Pero lo colocamos Lo que quería decir Es que los belgas Los belgas Sin Albur Belgas Sí, belgas O sea, de nacionalidad Belgium Los belgiquinos Hicieron un baile Como un baile de Neymar Y entonces están Como Y luego Neymar Y entonces tiran a rodar Vieron ese De los niños Ah, sí Y que les ¡Neymars! Ajá Todos a rodar Qué buenos memes Salieron de eso Es que no puede ser Que un equipo tan bueno Y un jugador tan bueno Haga eso Es increíble Cuando tienes una cámara Viéndote directa Fíjate que tendría que agradecerle Infinitamente Zague De Quiño A Neymar Que ya le ganó ¿Quién le ganó? El portero de Brasil Le ganó, ¿verdad? Ya le ganó Pero ya, el chiste es que como que lo de Zague se apagó, ¿no? O sea, el escándalo Híjole, ni que están todos O no sé Pero el escándalo sí se apagó Pero ¿sabes qué es bien triste? Que si Paola Rojas pone El presidente de Inglaterra No, no, el presidente de Rusia Vladimir Putin dice ¿Qué tal? ¿Y qué tal la de Zague? Híjole Sí, ya Es que los bloquee Ya Pues supongo bloquee Pero bueno No sé, ya lo viste Sí, eso está muy mal Pero pues está Bueno Eso ya lo discutimos hace una vez Hace unos programas Nos gustó la novela Sí, sí A mí sí me gustó Sí, sí me gustó Mira, yo creo Lo que O sea, sí es cierto que es mucho tiempo Y Pero algo se le agradece a Mapat Que habíamos Hemos visto finales de Lo violó en la cárcel Lo dego yo Lo colgó de cabeza ¿No? Oye, seguimos traumadas Con eso O sea, hemos visto Con alguien libre así Pescado de Sí, qué cosa tan horrible Se nos quedó para la vida Para la vida entera Pero bueno Y entonces resulta que aquí Sí hay secuestros Y lo criticaban porque decían Que era como muy trivial Pero es que las novelas de Mapata Sí son No son agresivas No A mí lo que me gusta Es que son Congruentes Ahí van, ahí van No te mandan de acá Y luego bajas Y luego otra vez Porque hay momentos En que te quieres desconectar Ya no ver la novela Buenas actuaciones Tuvo buenas actuaciones No hubo sobreactuaciones No hubo escenas Que te Que Si es una novela familiar Pues no Se mantuvo Se mantuvo en ese tono No fue nada que agredir Personajes Que a mí me encantaron Sí, sí, sí Pero bueno Sí, sí me gustó Me gustó Oye, y fíjate lo que son las cosas En redes sociales Aparece la academia Como Número uno De hashtag Hashtags En tendencias Y en rating A razón tenías que ser tú Sí, sí, sí En numeritos El numerito Del rating Le favoreció A la producción de Mapa Le fue muy bien Es que también Si te sientes el domingo En la noche A ver algo familiar Y si vienes Ya acostumbrada Con la novela Las niñitas Los niñitos Y tal Claudia y yo Nos declaramos Más que nunca Fans De Nubia Martí ¿Verdad? ¿Por? Pues porque fue un regreso A Televisa No, porque actuó muy bien Los dos padres tú No, era No, yo no juegaba ¡Ah! ¡Morida! Otro día nos platicamos De su viaje a Las Vegas Ya le confiaste ¿Te acuerdas que? ¡Ah! Lupis ¡Ah! Yo ya con hipotermia así Ya nos vamos Y es que yo seguía ganando ¡Ahorita! Yo seguía ganando O sea, gané como O sea, pero gané Nunca en mi vida había ganado Ganaste como 200 dólares Sí, pero además La República se caía a pedazos Porque era 15 de septiembre Y había madrazos en el Zocca Debieron haber visto Un programa De lo que pasa Que ya saben Que la casa nunca pierde En esos lugares Como Las Vegas De que metes Le explican todo Lo que tienes que saber Para ir a jugar En qué pinche máquina Todo está matemáticamente Calculado ya Calculado señores Pero sí te dicen En qué maquinitas ir Y en qué maquinitas no Y en qué sitio de lugar La realidad es que Que tienes que sentar Clau, no íbamos en realidad Nuestro viaje no era de juego Lo habíamos planeado Porque iba a estar Marco Antonio Solís En Las Vegas Ese año Marco Antonio Solís no estuvo Y nuestros componentes de avión Y nuestros componentes de avión Y todo reservado Pues nos fuimos a Las Vegas Y nos fui a ver A mi amadísimo Marco Pero fuimos a ver El show de Michael Jackson Sí Pero bueno, a ver El show de Michael Jackson Y entonces No, pues eso es diferente Pero bueno Y entonces resulta Que A ver, antes de que Quiere ser Carmen Campuzano Titular de Es que no tengo el nombre Pero lo tengo en mi teléfono Que estamos usándolo Pero Quiere ser titular De no sé qué Ah, sí De la Secretaría Para la Provisión de Adicciones Sí, es titular De la Comisión Es con Adic Para decir algo así Sí, las adicciones Lo que ella argumenta Que a mí me pareció Un argumento muy válido Es que hay personas De escritorio Que se dedican A unas cosas Comisión Nacional Contra la Sala Ahí está Comisión Nacional Gracias Gracias Que en escritorio Lo cubran O lo arreglan O lo quieren llevar a cabo Y yo sí creo que En este aspecto Sí deben de tomar en cuenta A personas que están Absolutamente Empapadas De esto Y que lo han vivido Y yo siento que Carmen Bueno, Carmen quiere su hueso Obviamente Ok Ya no sé si quedan huesos Carmen Porque tú no sabes Cómo se han repartido huesos Uf Uf O te digo No se te parece Y todos van Y todos van Bueno, y entonces Y yo pienso que Ella No exactamente Con ese nombramiento Pero que sí la Fuera como Una parte Que asesorara Que sí la involucraban Que sí la involucraban Yo sí creo Porque Yo sí Pienso que Que ella Sí ha salido De ese problema Es una historia de vida Fue Patético su caso Porque saben que todo el mundo No va a salir Y era Otra vez la metieron A rehabilitación Y volvía otra vez Y con más intensidad Y más O sea, con más gravedad El asunto de Carmen Y yo la veo Bien la carne Claro Entonces Yo sí creo que sí La experiencia es importante Pero vivimos en un país Súper prejuicioso ¿Cómo está? A ver Este diputado federal Que ganó En Naucalpan El Mijí Que era un Era un Pandillero Y demás Que estuvo en la cárcel Y demás Que se rehabilitó Y se dedica a trabajar Con personas Que tienen Con bandas Para sacarlos Del mundo de las bandas Y ha sido Mucho muy criticado Porque quedó Como Pues como Diputado Me parece No sé si federal No sé Pero quedó como Diputado Entonces Sería el mismo caso Que Carmen Es una persona Que pasó el mismo proceso Se rehabilitó Y ahora Aspiró un puesto público Lo ganó Y la gente Lo ha rechazado muchísimo Sí, pero a mí eso No, no, no A mí me gustaría Por ejemplo Que se rehabilitaran Los políticos Que sí han robado Pero no se rehabilitan Es como este cuate Que a lo mejor Fue un delincuente Un pandillero Todo lo que quieras La gente tiene la oportunidad De reivindicarse Y la experiencia Que tienen No se compara A la de alguien Que se vaya a estudiar Un no sé qué Y que venga muy pendejito De escritorio Con sus rollitos Y que no lo sepa Cómo aplicar Y que no sepa Cómo enfrentarlos Porque la gente Que tiene el conocimiento Y la vivencia Es la gente Que lo puede tener Claro Entonces yo en eso No, no No estoy de acuerdo Sí, habría que tener Mucho menos prejuicios En este país No, la verdad Yo no Todavía hay delincuentes Que nos están gobernando Fíjate No manches Nos han rehabilitado Fitu O sea, fíjate ¿Sí o no? Oye, Boris ¿Y qué pasó con Miguel José? No sé Ok Bueno Pues fíjate Que la última vez Que supe de Miguel Que se andaba cantando Fue un diablo O sea, hace ratito O sea, anda en la Roma Es que tú nos dijiste Ya sé Pero anda en la Roma Tuya Roma Anda allá En la Bella Roma En la Bella No, que tiene el mismo problema Que la Laura Bozo Que el fisco español le dijo Que es lo que tú crees Pues me parece muy bien Que le digas Oye, como Luis Rey Ya ves, dilo Coño, niño Que pagues los impuestos Anda Coño, joder, niño Anda, niño Que pagues los impuestos Porque critica a todo el mundo Y hacen caca a todo el mundo Pero no le cumplen con las leyes del país Sí A palmar se ha dicho Los impuestos Entonces están problemitas Pues tiene que regresar a España Después de la Bella Roma Para decir, a ver Cómo nos arreglar Habrá formas de arreglarse Por ejemplo Laura Bozo Cómo se arregló Todavía nos arregla Acuérdate que En tres cómodas mensualidades Ella quería dar su casa De whisky look Y le dijeron Claro, sí Diecisiete millones Diecisiete millones de pesos O sea, si está mal Que un mexicano Evada las leyes Y no pague impuestos Ah, ella también me bloqueó Y más un extranjero Ella también te bloqueó Sí, porque cuando sacamos la nota Cuando yo saqué esa nota De que ella debía muchos impuestos Yo le puse Pues yo creo Si empiezas por vender Tu departamento de Acapulco Que te regaló Televisa Pues ya podías irle abonando A Hacienda Claro Y me bloqueó ¿Por eso? Yo era consejera fiscal Oye, qué barba No aguanta nada Eres bien efectiva Ahí está Hablas de bloquear Hablas de bloquear Sí, me bloqueó Pero entonces Está muy bien Yo luego me la paso silenciando No bloqueo Pero digo Silencio No, yo ya aprendí a silenciar Mejor que a bloquear Yo bloqueo Si insultan, bloqueo No Si necesitan, silencio No, silencialos Da igual Da igual Ni te llegan No, te voy a explicar Por qué No, no Te voy a explicar No, no Y te voy a explicar, Lupis Te voy a explicar Por qué Ok, explícame tú Perdón Si alguien que me insulta Yo lo bloqueo Cuando él quiera volverme a insultar O ella No va a poder escribir ese tuit Porque lo tengo bloqueado Y el Twitter le va a decir No puedes mandar ese tuit Porque esa persona te tiene bloqueado Sí Pero si esa persona que me insulta Yo lo silencio Sí lo puede poner Y no lo van a leer Yo, yo no lo voy a leer Porque lo tengo silenciado Pero todos los que lo siguen Sí No importa Pero de todas maneras Si él Si tú lo bloqueas Lo único que quita es el arroba Puedes decir Lupita Martínez Aurora Valle Te va a seguir insultando Lupita Martínez Hay siete millones En mi propia colonia Pero les encanta poner ¿Ven lo que logré? Me bloqueó fulano de tal Ay, también como me da igual Oye Arroba Tres Pinches Tigres Tragaban en un trigal Oigan Y ya bueno Para cerrar este programa Ah, ya lo cerrá No, no, no Pero es que es el que es grabado Ah, ok Porque el otro también Ah, ok Este es el lunes grabado Y ya ahorita tenemos que grabar El del martes grabado Claro, sí Y entonces ya sí Ah, sí O sea, ya nos vamos No es que Sí, está bien, está bien Hay que hacer Cosas que hacer Pero nos falta antes hablar Del infarto de Alexis Allá La que yo lo vi en la presentación De las hijas de la luna Que se sentó junto a mí Cuidándose mucho Yo le decía Ay, otra vez No comes nada No es que lo estoy cuidando Porque Fer Ya su esposa es súper fitness Y todo Y Fer López Ya más a una tipaza Y lo cuida muchísimo Y él bien De veras Con una muy buena actitud Y todo Se infarta Se infarta Y te voy a decir Porque obviamente estuve yo Obviamente si yo viví un infarto Pues quieres saber Cómo fue el infarto Del que fue muy similar Porque el problema de él También estuvo en el colesterol Y lo Sí, parece que sí O sea, se descuidó muchísimo Alexis O sea, no se lo checó pues Exacto Y la única de ver Sí le pusieron stents Pero aquí fue Este Para él era más grave De lo que me pasó a mí Entre más joven Más grave No, pero no Sí, yo sí No sabía Perdón No, no Estamos hablando de juventud No, es que mi papá Tuvo tres infartos No, no Pero me refiero Entonces entre más joven Había sido el infarto A la arteria Son las arterias Sí Ok La de él era la principal A mí me cambiaron tres Ok Para él fue mucho más grave Sí, es que Con toda paz Ok, con toda paz A ver Tu hijo es cardiólogo Lo sé Sí Lo sé No, pero cuando hicieron El primer infarto Mi papá Según nos explicó el cardiólogo Las arterias hacen ramificaciones Y a los cuarenta y tantos años Es más grave El primer infarto Mi papá fue a los cuarenta y ocho Entonces entre más joven Los infartos a los cuarenta y tantos En los hombres Y en las mujeres Bueno, en las mujeres Como más de mi edad Pero no te lo voy a decir Ah, eso no sabía No, voy a decir Sí No, no No, pero Lo que sí es que las mujeres Fíjate Yo quién soy La doctora Ballena Ajá Ahí está ¿Tu hijo sabe? Soy la doctora Ballena Yo leí Que la O sea, la diferencia Entre la cantidad de hombres Que sufren infartos Y la cantidad de mujeres Que sufren infartos Se debe A que las mujeres Cuando te bajan Con la menstruación Eliminan sus chorrecos Que no necesitas El hombre necesitaría Sacarse sangre Cada mes Que no es lo mismo Que no es lo mismo Porque el cuerpo Desecha El cuerpo La mujer Lo que no necesita Sí, claro Con la menstruación Pero la menstruación Ayuda a las mujeres A eliminar Cos que no necesitas Bye Durante la menstruación Por eso Es que la mujer Tiene menos Infartos Que los hombres Y entonces Pero en los hombres Y mujeres Es más peligroso No, es depende El infarto En el hombre A los cuarenta y tantos Estás en lo correcto Es más peligroso Es prácticamente Bueno, quien se salva Por eso te digo Que con Alexis Yo dije Güey Neta Que la libró Muy cañón Y en el caso De mujeres Como yo De mi edad Googleenme Y jódense Porque no van a encontrar nada Bueno Que ya Estamos en los sesenta Chinga madre Ok Este Bien grave Bien grave Y te voy a decir Porque Todas las Las actrices Que se murieron Esta Alma Muriel Así es cierto Alma Muriel Y fíjate A mí me impresiona Porque Alma Muriel Se murió en el baño Ella estaba sola Se ve que Le agarró Todo el síntoma Del infarto Y lo primero Porque dicen ¿Y por qué te agarré En el baño? Porque Porque vas a vomitar Porque hay diferentes Síntomas Que todos los hijos Que resolver en el baño ¿Vale? Que sientes como que Te dola el estómago El estómago Te dola el estómago Que de pronto Algo te hizo daño Pero de repente Y tú dices Güey No he comido En tres días ¿Qué me hizo daño? Ok O el vómito O Que empiezas a sudar frío Y lo primero que quieres Lo primero que quieres hacer Es aventarte En la cara Ok Y entonces siempre Es en el baño Porque te digo A mí me dio El dolor así Rarísimo Aquí que yo dije De pronto ¿Qué me está pasando En el estómago? Y de pronto El sudor frío Y las ganas Del vómito Y el sudor Y entonces vas Y te empiezas a echar agua Y sientes obviamente No, no es la cosa más Entonces con Alma Muriel Que yo pues supe Alma Muriel Pues estuvo gravísimo El asunto Porque ella vivía sola Se va al baño Con los síntomas Que los tienes que tener Muy claros Ya de veras Por favor Y ella se va al baño Pero evidentemente Me imagino Que todo lo que hizo Igualito que yo Nada más que estaba sola Y la diferencia conmigo Es que yo Estaba con mi hijo Que era el médico Y que salió Y aunque no estuvieras Con tu hijo Pues le hablas por teléfono Y te manda una ambulancia Y ya No, pero hazte de cuenta Gracias a Dios Estaba mi hijo Que era el médico Y en ese minuto Agarró y me dijo Me vio Y cuando yo llegué Hacia el cuarto Y le dije Oye, mis síntomas Y mi hijo me dijo Vámonos Aspirina Bien Pero ahorita Un aspirina Lo primero que tienes que evitar Y ya Por eso les daban Bueno, no sé si a ti Pero mi papá tomaba Aspirina sublingual O sea, la aspirina Esa, ¿cómo se llama? La monta Pero ya después del infarto López Yo traigo mis pastillas Entonces tú ya traes Como Ya para Una de nitro Tienen que traer Exacto Yo la tengo Y entonces esa Esa es de emergencia La de nitro Ajá Cualquier cosita Que empieces a sentir A la chingada Te agarras Te la pones Y ya Pero antes de que Si no te ha pasado nada Y era como yo Que yo Si que eres nueva Eres sana Y tú toda la vida Has sido sana Y de pronto te agarra El infarto El infarto Mimo que traigas La pastillita Sí, la pastillita De nitro Te avientas una aspirina A como del lugar Aquí está la aspirina Pero de las chiquitas No es de las Porque lo que hace Es destruir la sangre Hay otras Que son contacto Se llama Se llama aspirina protec Ándale Aspirina protec Que son chiquitas Así que Oiga Doctora Se lo digo Lupita Y tú Yo Y todas las mujeres Deben de tomar La pastilla Aspirina protec De ya De siempre Y de cada día En cuanto sientas Con permiso Yo voy ahorita A regreso Bueno cerramos El programa Porque vamos Por unas aspirinas Y esperemos Esperemos recibir El pago De aspirina protec Pero bueno Pero no anden tomando cosas Si no se las dice su doctor Nos pasan No se vale la automedicación No Bueno pero bueno Este Gracias Y espera Entonces queda El anuncio más importante Que era el día de hoy Es que este programa Cambia de horario Los lunes a las 8 Los jueves a las 8 Ni modo perdón Con todo Es grabado Pero es para que podamos Estar las 3 juntas Las 3 El día que podamos Con muchísimo gusto Anunciamos con tiempo Que va a ser en vivo Y sabemos que nos van a seguir Porque nos han seguido Siempre De cualquier forma Y este Y tengan los pacientes De verdad Disculpen Pero yo no le podría decirle Que no a Carmen Armendariz Para el programa Y originalmente Originalmente Intrusos iba a las 3 de la tarde Ese era el horario Que me habían dado Y dije De 3 a 4 Corro Me ven No no Boris Y si llego Para hacer a las 5 No te va a dar un infarto Güey No Y no puedes tomar aspirina Proteta Hasta que no consultes Al médico Hasta que no Oye Hasta que no nos paguen El anuncio Pero la ventaja De que estos grabados Que le voy a poner No es cierto Ay si No lo voy a poner No si No Que entonces Lo tengo que publicar En un ratito No puedo Bueno En resumidas cuentas Es por mi Yo les agradezco A Claudia Lupita Y a usted Público maravilloso Increíble Que dedica Parte de su tiempo De sus datos Para vernos a nosotros En este programa Seguiremos Pero ahora a las 8 de la noche Amado público Conocedor Conocedor Porque yo de verdad Estoy bien agradecida Porque grande Gran parte del apoyo Si no es que la mayoría Que he recibido en redes sociales Por intrusos Ha sido el público De Historia en Historia Si la neta si Que bonito Muchas gracias Muchísimas gracias Este público amoroso Así es Y esto es el jueves Y el jueves Ahorita nos vamos ¿Sabes? Sí Adiós Gracias mire Oye les voy a platicar Porque ahora voy a hablar En francés Ah porque